Comerciante, empresario, recordado por sus negocios en el mercado municipal de San Isidro del General. Don Benicio Godínez cuenta su relato en Tras la Huellas de la Historia este lunes 15 de julio a las 5 de la tarde y el viernes 19 a las 8 de la noche por televisora del Sur Canal 14. Nació en San Lorenzo de Tarrasú. Cuando tenía 12 años comenzó una aventura a pie desde la zona de Los Santos hasta llegar a Pérez Celedón. Una travesía de 5 días. El primer día por ejemplo nos vinimos a la madrugada y nos vimos en Copay de Dota, ¿verdad? Habían casetillas de que el gobierno hizo, ¿verdad? Y ya otro día nos bajó de agua. Y ya otro día al Cerro de la Muerte. Y otro día a División. Y otro día a Pérez Celedón. Cuando llegamos aquí no hay agua potable, casi no había ni luz porque en ese tiempo don Joaquín Barrantes tenía una planta, ¿verdad? Y luego Saborivo. Pero totalmente por rato se iba a la luz y bueno, muy mal. Recuerda sus inicios en los negocios del mercado. Su primer derecho le costó 100 colones. Y era amigo mío y me dice, ¿qué voy a poner de negocio? Le digo, yo lo más que puedo poner es una verdulería porque yo no tengo plata para surtir, ¿verdad? No se preocupe. Dice, vamos al mercado Borbón. Dice, yo he trabajado aquí con eso también. Dice, yo vamos al mercado Borbón, dice, y traemos la mercadería de allá. Y le digo, no, claro que sí, sí, sí. Y me fui. Y allá fui y compré como, como, más o menos como mil colones en mercaderías. Traje verduras de toda clase. Mil colones era mucho. Ah, claro, mil colones sí, vieras ustedes sí. Y entonces ya surtí hasta que puse todos colores el chamito. Entonces ya mi esposa y yo comenzamos a trabajar eso. Y ya le digo, hay que buscar qué hacer más. Le digo, no se preocupe. Le digo, entonces yo, y entonces yo lo que hice es que me fui a Pueblo Nuevo con una caja. Antes vendían los clavos en cajas de, 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 de madera antes. Entonces me cogí una caja de madera y entonces me fui a Pueblo Nuevo a comprar huevos. Llegaba ya a Rivas, ya a la cajón y ya no te lo dejaba ahí, me montaban el bus, venía, yo vaciaba en la casa. Si hay que definir con una palabra a don Benicio, es trabajador. Demasiado trabajo yo, toda la vida solo trabajando viví, sí, hasta ahora es que ya, después del, del, del 98 es que ya la llevaba más suave, ¿verdad? Y entonces ya, ya hice una pensióncita ahí pequeña y todo eso, pero ahí me la voy juzgando con, a veces un hijo me ayuda de San José, que está trabajando en el hospital. Me ayuda un poquito y ahí me va metiendo el hombro un poco. Y entonces ahí me la voy juzgando. Dicen que las canas se respetan y la experiencia es un bien invaluable. Por eso, don Benicio envió un mensaje a las nuevas generaciones. Yo lo que le diría a los jóvenes es que, 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 que pongan el cerebro un poquito a trabajar y a ponerse, con Dios será, porque, porque es el único que le puede ayudar a uno, ¿verdad? Porque la situación ahora, la cuestión de, 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 está muy perdido los colegios, todas las drogas, están matando la, 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 la juventud. Y que, que ojalá que, que, que busquen ayuda. Don Benicio Godínez cuenta su relato entre las huellas de la historia. Este lunes, 15 de julio a las 5 de la tarde y el viernes 19 de julio desde las 8 de la noche. Solo por Televisora del Sur, Canal 14. Y también véalo en www.tvsur.co.cr.